Héctor y Tito, Luritún y Noriega, con más flow Baila Morena, Baila Morena, perreo pa' los nene, perreo pa' la nena Baila Morena, Baila Morena, dale Morena, vamonos a Fuegote Baila Morena, Baila Morena, perreo pa' los nene, perreo pa' la nena Baila Morena, Baila Morena, dale Morena que nos sumo a Fuegote Morena dale con tu técnica que yo tengo tu táctica Dale voz de la secta, la automática, yo soy tu tante mami, dale mi lunática Dale Morena que tú eres mi tante mami, dale mi lunática Baila Morena, Baila Morena, Baila Morena, Baila Morena, Baila Morena Pa' que boteate con los anormales, que está buscando que el Moreno te acontale Y ya tú sabes, dale, don dale, dale Morena For the world, un mundo dinámico Cone un coño a ver, acércate a mí, un poquito, me quiero sentir Dame un cantito, acércate, te necesito, quiero contigo, bailar pegadito Bailando la toquete y ella se dejó, me aprovecho y pum pum pum, la toco y pam pum pum Bailando la toque, y de ella se dejó Me aprovecho y pam, pam, pam La toco y pam, pam, pam A mi gata se le marca el toque de victoria Demonía, me mata tu colonia Quieren hacerte una ceremonia El dúo de la historia Eléctrica, supersónica Mónica, tú eres la mujer crónica Mónica, la abeja atómica Eléctrica, regatona crónica Bailando la toque, y de ella se dejó Me aprovecho y pam, pam, pam La toco y pam, pam, pam Bailando la toque, y de ella se dejó Me aprovecho y pam, pam, pam La toco y pam, pam Don't act like you forgot I call a shot, shot, shot Like blah, blah, blah Y'all should know me well enough Better have my money Better have Better have Better have Better have my money Don't act like you forgot Don't act like you forgot Don't act like you forgot Let me tell you all this story About a mouse named Lori Yeah, Lori was a mouse In a big brown house She called a selfie hoe With a money, money flow But fuck that little mouse Cause I'm an albatross I'm an albatross I'm an albatross I'm an albatross Yeah, Lori said she was a mouse Smoked the cheese and like a pal In a nearly money, 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 ho Ching-a-ching-a-ching-a-flip Lori was a witch Yeah, a sneaky little bitch So fuck that little mouse Cause I'm an albatross 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 I'm an albatross